Las hormiguitas Las hormigas vienen, las hormigas van Las hormigas vienen, las hormigas van Las hormigas tienen fuerza de tita Las hormigas tienen fuerza de tita Cargando va, cargando va A paso ligero y en formación A paso ligero y en formación Cargando va, cargando va Cargando va, cargando va A paso ligero y en formación A paso ligero y en formación A paso ligero y en formación